Buenas noches, buenas noches mi racita, saludos, saludos, saludos a Cádiz del Paso, Texas, saludándole a toda la gente bonita, a todos mis suscriptores de todos lados del mundo, saludotes, buenas noches, espero que estén pasando una rica y sabrosa noche. Que se está comiendo ahorita, echándose una comidita, una cenita, saludos mi racita, hoy es un martes 29 de agosto del año 2023, martes 29 de agosto del año 2023, y aquí vamos sobre el Freeway 10, el Freeway 10 del Paso, Texas, yendo como para, al centro del Paso, Texas, viniendo los de, del oeste, eh, viniendo del este, viniendo del este, yendo para el oeste, y aquí vamos a agarrar Pajuares, sire, vamos Pajuares otra vez, sire, vamos a agarrar aquí Pajuarito, vamos a la otra vez al festival de Juan Gravel, eh, porque no hay que nos pare, eh, entonces iré ahí Pajuarito, vamos a agarrar, son las 8.44 de la noche, 8.44, se me hizo poco tardecito, nada, ahí es que tenía unas, hay cositas que hacer, y se me hizo más tarde, pero, pero, pero ahí vamos, vamos, no nos rajamos, vamos al festival de Juan Gravel, vamos a ver si podemos recopilar algunas buenas imágenes, para que las goce, y las disfrute usted, en su hogar, en su casita, eh, ahí en la comodidad de su casita, y como le digo, es un martes, 29 de agosto del año 2023, y esto es el Pajotejas, pero vamos a, a dirigirnos, para el otro lado, eh, para el otro lado de la frontera, ¿y para dónde es eso, Toto? Para Ciudad Juárez, Chihuahua, México, eh, Ciudad Juárez, Chihuahua, México, y aquí va a estar todo, a Ciudad Juárez, Chihuahua, México, voy a, a, al festival de Juan Gravel, a ver qué tal festival de Juan Gravel, vamos a ver, a ver qué, qué artistas se presentan hoy, mire, ahí están los, los, los trailers, mire, los trocas de carga, pasan diariamente 70 mil trocas de carga, 70 mil, pasan diariamente 300 mil automóviles, así por los puentes internacionales, y pasan un millón de habitantes, un millón, o sea, un millón de personas, un millón de personas diariamente, y este es el puente internacional Córdoba, puente internacional Córdoba, entonces vamos a cruzar la frontera, mi recita, ¿por qué? porque vamos al festival de Juan Gravel, entonces, ojalá que les estén gustando estas imágenes, mi recita, saludos, saludos, buenas noches, Dios me los bendiga, aquí, y dirán, oye Toto, ¿y por qué grabas el puente internacional todas las veces? grabo el puente internacional todas las veces, porque puede pasar aquí, cuando menos pierda uno, se hacen los madrazos, se pelean aquí, ya ve que, que de repente, porque se le mete uno en la línea, porque sabe qué, y se enojan, entonces, en vez se hacen los madrazos, entonces, pues tengo listo mi celular, para, para, para si pasa algo, ¿eh? entonces, por eso, por eso, mi racita, ¿eh? tan girl. tan girl. tan girl. tan girl tan girl Buenas noches Sí, seguro, ¿me bajo? Sí, no traigo nada Voy al festival de Juan Graviel Esa con la llave ¿El sitio abierto? Ándale No, traigo lo que traigo ahí en el carro No más No traigo nada Voy al festival de Juan Graviel Un ratito Chéquele, chéquele ¿Sí cerró, verdad? ¿Qué? Sí, ¿no? ¿Sí, no? No sé Es que en vez de que queda como floquito Ahí está Chéquele Sí, se encerra la bocalería con gana Sí Voy a ver su bandera Sí, ahorita yo voy al festival ahí de Juan Graviel Ahí es donde voy Es que grabo videos Tengo mi canal en YouTube Y me llamo el Toto Segura Videos Y grabo mis videos Y pues voy a grabar ahí El evento a ver Ya ve quién está ahora Porque traen artistas Están trayendo así Pues ahí empiezan Como ahorita ya ve que Empieza Hay unos Como Hay de los que están comenzando Y luego ya traen más buenos Más buenos van traiendo Sí, sí Sí, porque el 2 va a estar Julio Preciado Y luego el último día el 3 Va a estar Pablo Montero Más está bueno, ¿no? Sí Sí Ya le digo Ándale Ya está Oh, deje Checo nomás atrás, ¿no? Sí Ahí nomás porque Sí, Messi queda flojo Yo me estoy por acá Oye, y luego Bueno, una pregunta Como yo estoy pensando Mire, como Bueno, yo no sé Ahí que tengo que hacer O sea Estoy pensando Ya a mí Ya ve como Ando Están recorriendo Con el mar Entonces cuando el capi La cosa acerre Para que Ya ve Que va a ser un día Iniciado De la vida ¿Cómo le hago ahí Para ayudar a los coches? Sí 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 De cara ahí No, ahí como Ahí de cara Sí Pero cuando de cara Cuanto O sea Con esos traigos Ah Yo no tengo ni troca Tenga nomás una Como limpa Ya visita De la vida De la vida De la vida No tengo más lucha De la vida Pero lo que Con cuento le cobran Así Pero si quieres Le pregunten Sí 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 A ver Nomás para saber Porque le digo Que también Fue o no Fue o no Fue o no Fue o no Fue Sí 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 Gracias por ver el video 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 podemos recopilar y de acá está el mercado de juárez y yo no entiendo cómo tienen ese mercado juárez abandonado y de aquí vamos sobre la avenida 16 de septiembre igual seguimos seguimos y 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 Gracias por ver el video 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 Y les encargo